Te enseño dos formas de crear extensiones con Builder Gel Plus de Legacy NERIS. Para toda extensión debemos preparar la placa ungeal y posterior a esto vamos a trabajar por encima de una cánula dual. Esta nos servirá como molde para crear el alargamiento de la uña. Distribuimos el producto de manera uniforme, precuramos y terminamos de moldear por la parte inferior para luego sellar de manera completa en la cabina. Terminamos de moldear con la broca 5 en 1 y dar forma con la lima. Con Builder Gel Plus no solo podrás crear extensiones duraderas y flexibles sino que podrás también nivelar la estructura para terminarla. Vamos a la segunda extensión, utilizaremos un molde de escultura que nos servirá como plataforma para poder extender el borde libre utilizando Builder Gel Plus. Te invito a que juegues con la textura autonivelable de este producto y logres una extensión que necesite poco limado. Nivelamos la estructura y listo. No. No. No.